deseas ver la fecha exacta de cuando te uniste a facebook pues no te preocupes quédate en este vídeo muy bien entonces en esta ocasión prácticamente te voy a enseñar a cómo ver cuando te uniste a facebook listo ahora vamos a dirigirnos a facebook y una vez aquí en el menú principal tenemos que dirigirnos a la parte inferior en donde tenemos opciones como ayuda y soporte técnico configuración y privacidad y también de meta no entonces vamos a dar un clic en configuración y privacidad una vez aquí vamos a seleccionar nuevamente configuración listo y ahora vamos a tener varias categorías como herramientas y recursos preferencias público y visibilidad pagos y tu actividad también tu información entonces vamos a mantenernos en tu información y vamos a dar un clic en acceder a tu información ahora vamos a presionar continuar y aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde tenemos varios recuadros tenemos que presionar información personal listo y pues como podemos ver aquí en la segunda opción nos dice información del perfil y ya nos menciona fecha de creación de la cuenta y nos dice que fue exactamente el 21 de febrero del 2023 listo amiguitos eso sería básicamente todo así de fácil y sencillo entonces vamos nosotros a poder saber cuándo nos unimos exactamente a facebook sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo